Bienvenidos a otro número del Yo de las Noticias del Fútbol Femenino. No olvidar de suscribir al canal y compartir este vídeo con tu gente amante del fútbol femenino. Empezamos con los resultados de esta tercera jornada de Liga y Pedrora. El gran partido de este fin de semana ha visto a la Real Sociedad ganar 3-2 ante el Levante y el Areti se recupera en Extremadura con su victoria 2-0 ante el Santa Teresa. En la tabla, el Barça, único líder con sus tres victorias, seguido del Atlético de Madrid y del Atlético de Bilbao con 7 puntos y de la Real Sociedad con un partido menos que sigue con 6 puntos. Un poco de preocupación en la segunda parte de la tabla para el Depor que juega bien pero que no consigue sumar puntos. El conjunto gallego cuenta ya tres derrotas. Primera victoria histórica para las jugadoras de Real Madrid 3-1 ante el Rayo Vallecano con goles de Maite, Asiani y de Martínez. El técnico merengue David Aznar ha declarado estar contento con el resultado y que en el juego era la continuidad de lo que habían hecho en Valencia y que quieren dar la imagen de un equipo dominador y protagonista con el varón. Tras dos derrotas para iniciar esta temporada, el Betis ha sumado su primer punto con un empate a dos en Bilbao. Hemos podido ver el primer gol de su último fichaje, Ángela Sosa. Y al finalizar el partido, Piercio Rubino, el técnico verde y blanco, ha declarado que el gol del empate ha sido justo y que estos partidos, esta competitividad, sirve para corregir y mejorar y que este parón serviera para seguir trabajando. Acabamos con la llegada de las convocadas con la selección para este partido ante República Checa el próximo viernes en Sevilla. Podemos ver a Nerea, gran protagonista de la victoria de la Real Sociedad ante Levante, o la llegada de Irene Paredes, la capitana de la selección española. Recordamos las últimas bajas de Jenny Hermoso y de Amanda San Pedro, sustituidas por Esther de Levante y por Vicky Lozada, la capitana del Barça que vuelve con la roja. Muchas gracias por haber visto el video hasta ahora, para apoyar el programa no dudar en dar un like y de suscribir al canal. Hasta pronto para otro episodio.